3, 2, 1 No me importa como vienes el que viene despedida Para que vos veas como arranca acá ya se termina Para vos no me importa lo que me diga No me para, no jode mi puta Cuando acá yo vengo ya disparo yo Disparo yo, sabes que me gano negro Porque vos no entendés en el tifo Porque a vos ya te gané Negro vos no lo entendés Porque negro te gané Negro vos no lo sabés Disparo yo, pero acá se embauca De que va a ser el que dispare Si tenés solo balas de salva Nene no entendiste, de esta nadie te salva No creo que este me compita en palabras En el beat te va a ganar Acá tu maestro Splinter Por eso tu futuro contra mi va a ser muy triste ¿Viste? Como te fuiste y acá perdiste Dos os sentadas, una más pa' arreglar lo que hiciste Pero me rechupa un huevo lo que vos me digas negro Cuando vengo yo te pego en este hueco Para que vos aprendas un truco nuevo Rata mierda, volvete a esconder en tu agujero Yo me vuelvo a correr, eres mío cuero Pero negro, a vos ya te gané Negro vos no te chupas un huevo, amigo A vos ya te gané Negro, fruto de bono No lo entendiste Negro no vas a entender Nene no te chupas un huevo Y ahora vos me entiendes Nero no entiendes En el beat como es que le pego Dice que es el maestro Splinter Pero es normal que Splinter Si enfrente que está enfrentando Donatero No es un truco nuevo Eso no es suficiente Porque esa mierda no es suficiente Un truco nuevo te parece suficiente Todos me ganan Pero ¿cuántos legalmente? ¡Eso! ¡Aplausos, gente! Ustedes están listos a la vuelta de 3, 2, 1 Más a la canción Un aplauso para...